Hola a todos, estamos aquí otra vez de nuevo en una nueva entrevista para el bichólogo. Esta vez tengo el placer de contar con Antonio Núñez, que viene a hablarnos un poquito de un proyecto que ya han puesto a andar, he visto un compañero que se llama Connectverse. Antonio Núñez es geógrafo y es compatriota mío de mi tierra, extremeño. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Nacho. Muchas gracias a ti por darnos un poco de tu tiempo y para contarnos un poquito sobre Connectverse. Y sobre todo ahora, vamos para empezar, para quien no sepa de qué estamos hablando, explícanos en qué consiste Connectverse. Bueno, pues junto con mis compañeros Javier Pereira hemos desarrollado una plataforma social, como bien ha introducido, se llama Connectverse. Es un punto de encuentro entre observadores de aves y fotógrafos de naturaleza en el que disponemos de una serie de herramientas en las que estos aficionados van a poder gestionar todos los datos que ellos generan en sus servicios en el campo o viajes ornitológicos. Además de eso, van a poder entrar en contacto con otros usuarios y toda la información que ellos puedan generar podrá ser pública. Muy interesante. Todo el tema de este social, todas estas capas sociales hoy en día son cada vez más y más importantes. Y luego, ¿cómo surge la idea para un par de geógrafos como vosotros de crear una plataforma para compartir datos sobre aves del mundo? Eso es. Bueno, primeramente soy aficionado a la metodología y ya de varios años, y una cosa lleva a la otra. Buscando información para diferentes viajes o salidas de campo, bueno, siempre tenemos la pequeña dificultad de no encontrar información muy actualizada, tener que estar dibujando entre diferentes foros, páginas web. Entonces, mira, unido a la creciente afición que se puede palpar en España, pues un día empiezas a enlazar cosas, cargos, recursos y, mira, ¿por qué no crear un espacio común en el que toda esta información que yo busco a través de diferentes web, por otra biología, poder intentar crear un espacio en el que encontrar toda esa información? Que lo que nos va a facilitar es encontrar información muy actualizada y ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de poder organizarnos nuestras salidas. Es muy interesante. Va a ser un poquito el espíritu este de la ciencia ciudadana, ¿no? Que ya he hablado también alguna vez en el blog. Esto de que la gente pueda, incluso gente que no es profesional, pueda aportar su granito de arena un poco al conocimiento este común. Efectivamente. Pero bueno, no solo se suben datos en sí, no solo se usa para hacer tu propia lista, sino que toda la información registrada también tiene otras finalidades, ¿no? Se pueden planear, por ejemplo, viajes ornitológicos, entre otras muchas cosas, dentro de la plataforma. ¿Cuál es el valor diferencial de ConnectingBears respecto a otras plataformas más o menos similares que pueda haber en otras partes del mundo? Como bien dice, en ConnectingBears podemos encontrar, podemos organizar todos nuestros registros, publicar citas, observaciones, localizarlas geográficamente, subir fotografías, también podemos subirnos nuestras propias crónicas de viajes, bajarnos las de otros asistenados y completar también las listas de nuestras áreas observadas. Y gracias a la colaboración que hemos llevado a cabo con las diferentes links. Y referente a tu pregunta, el valor diferencial nosotros creemos que está en el plano social, en el contacto entre los propios usuarios. Creo que es nuestra principal ventaja. Hay otras plataformas que se dedica más, digamos, a la objeción de datos y deja un poco más al lado lo que es el plano social, el contacto entre aficionados. Y nosotros creemos que es ese hueco que hemos pedido conveniente llenar con otros proyectos. Yo creo que es nuestro punto diferencial. Y es más, también si quieres, nosotros nunca vamos a comercializar con los datos que estamos almacenando en la plataforma, sino que cualquier entidad pública que necesite… Mira, pues estamos haciendo un buen estudio para ver la distribución de X especie o cualquier población, o que sea cualquier impacto, van a tener de forma gratuita todas las observaciones y todas las citas que se han nacido en la plataforma. Me parece muy interesante esto de poner en contacto a los aficionados, porque a mí yo también soy aficionado a las aves, me gustan muchas más aquí en Extremadura, es como un placer salir a cualquier lado y ver pájaros. Pero es verdad que hasta hace relativamente poco tiempo, desde que ha habido tanta afición, eras como un poco el bicho raro y tampoco tenías mucha gente con la que compartir. Eso es. Y empezabas a moverte en estos sitios y dices, anda, pues mira, si resulta que aquí en mi ciudad hay más gente como yo. Entonces creo que ese aspecto es muy interesante también, aparte de la labor de recogida de datos. Y bueno, este es un proyecto que es grande. ¿Qué pasos hay desde que a vosotros os ocurre esa idea de, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma desde esa concepción de la idea hasta que la habéis hecho realidad, hasta que la habéis creado ConnectBirds, ya finalmente la habéis echado a andar? ¿Cuál es el trayecto que tenéis que hacer? Las etapas. Pues este es un paso largo, a veces tedioso, y lo primero es, como cualquier proyecto, es hacer un estudio completo de la idea. ¿En qué consiste esta idea? Evolucionarla, ver si existen ya otros proyectos parecidos o no, hacer un completo estudio de la competencia y detectar que esa necesidad que tú crees que existe es cierta, que este proyecto va a cubrir una necesidad dentro de un sector. Y después, una vez que ya tengamos, digamos, todo estructurado, en nuestro caso ha sido buscar la participación en diversos programas de aceleración empresarial, para que nos ayuden en el paso a paso, en el día a día, que nos asesoren por donde tenemos que ir, porque claro, nosotros tenemos cierta formación, pero no en todos los sectores. Y en este caso, ya que se está jugando muchísimo tiempo en el proyecto, en muchísimas cosas que son básicas y que nosotros por sí mismos no cubrimos. Entonces, siempre hemos tenido clarísimo que necesitábamos apoyo y gracias a la participación en dos programas de aceleración empresarial, hemos podido sacar el proyecto hacia adelante. Me acabas de comentar que es un proceso largo, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo habéis invertido desde que tuvisteis esa idea hasta que dijisteis, hoy arranca con Adverse? Más de dos años. Desde que entramos en el primer programa de aceleración empresarial, fue en sextiembre de 2014, ya teníamos lo que es casi completo el desarrollo de la idea. Así que son dos años y medio fácil y hasta el 2015 entramos en el segundo, también aquí en Extremadura, y ahí sacamos la plataforma en febrero de 2016. Es un proyecto bastante grande. O sea, que esto de emprender también es una cuestión de paciencia. No se pueden conseguir resultados así a corto plazo. Tienes que tener un poco de mentalidad de que va a llevarse el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y cuando, bueno, yo supongo que cuando vosotros comenzasteis en esto de emprender, tendréis vuestras propias expectativas, vuestra idea de cómo sería todo. Ahora que ya lo habéis echado a andar, ¿ha habido un gran choque entre esas expectativas iniciales y lo que ha sido el desarrollo con Adverse? ¿O ha ido todo más o menos como esperabais? En principio sabíamos que el camino iba a ser muy largo y muy difícil. No iba a ser lanzar con Adverse y un boom extraordinario. No, porque hay muchos hábitos ya creados. En cuestión de redes sociales, somos sopa, caballo y rey, y es difícil poder, digamos, llamar la atención. Los aficionados que practicamos la solucionada todavía no somos, por ejemplo, aquí en España, aunque la plataforma es internacional, pero claro, nosotros somos un equipo pequeñito y tenemos que empezar desde el territorio en el que nosotros nos movemos, ¿no? Y por eso, todavía no ser muchísimos aficionados a la observación de datos, también dificulta el poder, es decir, tener unos datos muy elevados, muy buenos. De todas formas, teniendo en cuenta eso, que sabíamos perfectamente que iba a ser algo con una carrera constante y despacio, nuestras métricas estamos bastante, en ese sentido, estamos bastante contentos. Ya llevamos cinco meses de proyectos, ya son más de 300 usuarios activos en la plataforma, y las métricas, la cuestión de visita, etc. Estamos muy satisfechos con el trabajo. Eso sí, claro está, hay otras competencias de otras plataformas que también están evolucionando con, digamos, mayor presupuesto, mayor equipo, lo que se refleja en mayor capacidad a la hora de llegar el mensaje al usuario. Pero bueno, hagamos poco a poco y mucha paciencia, muchísima paciencia. Yo lo veo muy bien, en cinco meses has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Un buen paso hacia adelante, ¿no? Entrando con pie firme. Bueno, ya me has comentado que sí, que os han orientado en algunos sitios, pero ahora no un poquito de cómo ha sido esta orientación. ¿Se ha sido por medio de alguna universidad, de alguna entidad pública, privada? ¿Cómo os han ayudado a la hora de sacar adelante el proyecto? Pues mira, pues uno de los dos proyectos de los programas de aceleración empresarial que hemos participado fue en Extremadura Open Future, en el que se seleccionaron 12 proyectos aquí en Extremadura, y estuvimos en un espacio de crowd working en el carácter 2.0, en Cáceres, y tutorizados en todo momento con la gente Ustedes y los técnicos de Extremadura antes, tanto tu utilización fiscal, empresarial, modelo de negocio, escalabilidad, nos dieron también nuestro espacio. La verdad es que digamos que nos asentaron, nos dimos cuenta nosotros que esto ya va en serio, tenemos una oportunidad que nos están dando porque por nosotros solo no podíamos hacerlo realidad, y a través de ello la idea se fue formando, el proyecto se fue desarrollando, y también en 2015 participamos en la convocatoria de Rotech Startup, también de la Junta de Extremadura, hicimos el proyecto mejor valorado de todo lo que se presentaron, y ya lo dieron en lo que es el empujón definitivo para poder llevarlo a la realidad. También es decir que tanto Telefónica como Microsoft y BizSpar también nos han echado un cable enorme, nos han facilitado muchísimas cosas, y gracias a todos estos programas de aceleración nosotros estamos ahora mismo, estoy contigo aquí hablando ahora mismo. O sea que sí, que hay herramientas y formas de asesorarte, ¿no? Obviamente yo creo que nadie sabe cómo montar una empresa así de primeras, entonces siempre creo que es bueno que haya, que realmente se vea que existe, y no solo que existen esos medios sino que además funcionan, ¿no? ¿Cualquier persona puede presentar un proyecto y se lo cogen o tienes que pasar una especie de selección primero? Claro, abren las convocatorias dependiendo del programa que sea, y todo proyecto lleva un filtro, todo el proceso de selección va por filtro según en el punto en el que te encuentres, dependiendo también de la idea, si es más innovadora o menos innovadora, en la proyección que ellos vean que puede tener tu proyecto, porque al fin y al cabo lo que ellos miran es que tenga éxito y rentabilidad, no porque tu idea sea o que tú creas que es una buena idea, si los profesionales en este sentido ven que el modelo de negocio no sale, les vamos a tener que dar una vuelta. y para el siguiente programa si sale, ojalá que siga esta inicia de estos programas de generación empresarial, porque la verdad es un verdadero apoyo para los emprendedores. Genial, además es bueno eso de que si no sale a la primera puedes seguir intentándolo, lo que no se descarta totalmente. Bueno, esto de emprender es una aventura por lo que nos estás contando, y como toda aventura pues consiste en una serie de retos, ¿cuáles son los más importantes de esos retos a los que os habéis enfrentado? Son dos principalmente, el primero es definir nuestro modelo de negocio, al ser un sector, al meternos en un sector todavía un principiante aquí en España, que tampoco se conocía mucho, cuáles pueden ser los beneficios que nosotros podemos sacar, mezclar naturaleza y tecnología, pues eso es uno de los primeros retos en el que nos intentamos, sacar los números, sacar nuestro modelo de negocio, es decir, si llegamos a cierta evolución, nos garantiza cierta rentabilidad, aunque en este mundillo muchas veces no podemos, bueno los números nunca son exactos, pero que siempre te obligan a decir, tu modelo de negocio es aceptable y puedes llegar para antes, si no te lo echan para atrás rápidamente y creo que nos hacen un favor, porque nos dan un poquillo de realidad, es decir, estás con la idea, con un subidón, que esto va a ir para adelante, que estoy seguro, que estoy convencido, pero no, 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 primero vamos a ver el modelo de negocio y ya luego vemos lo demás. Y el segundo paso que dais, el segundo reto, es el déficit tecnológico que teníamos, somos dos en equipo, los dos somos biógrafos, no tenemos formación en cuestión de informática ni de programación, entonces sí que nos tenemos que buscar la forma de llevarnos o que nos hagan el desarrollo informático de la plataforma. lo que conlleva, pues, aparte de ir económico, con muchísimas relaciones entre la empresa que al final no está en la plataforma, mucho tiempo, estás convencido de que tu idea lo lleven luego a cabo otras personas, que también es muy difícil transmitir, es lo que verdaderamente quieres hacer llegar a ser, en este sentido, en este proyecto, pero que al final creemos que estamos ahí en la senda, despacito y contentos. Y de todas esas etapas que habéis ido recorriendo poco a poco, ¿qué es lo que ha sido más duro de sacar adelante? ¿Qué es lo que decís? Esto ha sido, al final lo conseguimos, pero, Delita. Sí, sobre todo el tema de que la idea, es que nosotros llegamos con una idea y que esa idea sea viable. Es lo que ha sido difícil, porque son las paciencias muchas veces fue las malas pasadas, porque se bajaba y, mira, hasta aquí llego, no sigo más, es mucho tiempo de invertido, que no estás generando también, ¿no?, para poder vivir, sino que, digamos, es la, sobre todo la viabilidad de la idea, es lo que a nosotros ha sido, lo que nos ha sacado más, lo que nos ha gustado más adelante. Es la que estamos hablando así un poco de la parte así más económica. ¿Habéis contado con, aparte de estos programas de aceleración, ¿habéis contado con un tipo de ayudas o subvenciones o fondos de algún tipo, ya sean de ámbito público o privado? Sí, el programa de aceleración de Agroquetech Startup llegaba, además de asesoría en los diferentes campos, llegaba a una dotación económica, que ha sido la que nos ha permitido poder llevar a cabo el desarrollo de la plataforma. Sin esta dotación, sin esta ayuda, el proyecto ahora mismo no estaría público, no hubiese costado bastante más buscar a finales que tendría por nuestra cuenta. Nada, ser una idea es más difícil llegar a futuros inversores. Entonces, en este caso, sin la dotación de este programa, ahora mismo no estaría online la otra persona. Es agradecer que existan ese tipo de ayudas, ¿no? Que muchas veces parece que el emprendedor está solo y no está tan solo, ¿no? Si lo pasa es que muchas veces conocemos las mismas herramientas que tenemos. Claro, sí, digamos, para nosotros ha sido de vital importancia. Ha sido que el proyecto salga o no salga. Y que salga en un tiempo más corto que hubiese sido. Tenéis que buscar por nosotros la financiación. Ya te digo que nos hubiésemos tirado bastante más tiempo. Hemos comentado que así la parte más técnica como del diseño y la programación web era un escollo importante para vosotros. Al final, ¿cómo lo solucionasteis? ¿Aprendisteis vosotros mismos? ¿Contrasteis asesores externos? ¿O lo hizo alguna persona o entidad externa a la empresa? ¿Cómo solucionasteis esa parte? Que además seguro que mucha gente tiene sus ideas, pero carece a lo mejor de las herramientas, temas de diseño, de programación necesarias para llevarla a cabo. ¿Cómo lo solucionasteis vosotros? En nuestro caso, la programación era todo el proyecto, digamos, porque a ser un producto tecnológico necesitábamos de gente que nos hiciera el trabajo. El diseño de la plataforma es nuestro, pero lo que es toda la programación es de una empresa, de una spin-off de la Universidad de Extremadura en el que era una serie de contratos, gracias también a la ayuda de Arrotel Startup, y en el que nos ha desarrollado toda la parte informática de la plataforma. Bueno, hemos consensuado todas las herramientas, hemos probado millones de cosas, hasta que hemos dado el punto para esta primera versión. Hemos estado también hablando un poquito de algunos términos, unos términos así como muy de emprendimiento, ¿no? De viabilidad, de modelos de negocio, de startups, etc. Una cosa muy importante, como tú has comentado, es que tengáis un modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de ConnectBirds? Mira, nuestro modelo de negocio está basado principalmente en la segmentación de nuestra afición. Lo bueno de alejarnos de redes sociales más generalistas es que tu mensaje, en este caso, si eres, por ejemplo, una pyme o una empresa que se dedica a afectar las rutas mitológicas en cualquier parte de España o del mundo, en el caso de ConnectBirds, tu mensaje va a recalar directamente a un público impresado. Entonces, digamos, nuestro modelo de negocio está basado en la publicidad. En esta primera versión disponemos de banners fijos, pero tenemos ya dos etapas abiertas en las que vamos a seguir con esa dinámica de la publicidad y con la creación de un gestor de publicidad en el que cualquier empresa ya automáticamente va a poder hacer su propio anuncio y programarlo en cualquier momento, el día, para un sector determinado de edad, completamente de forma autónoma. Y el último ya sería, cuando ya alcancemos, digamos, un cierto nivel ya de seguridad, es lanzar nuestra propia plataforma de venta, en la que cualquier empresa pueda ofertar sus productos y servicios directamente a través de la plataforma. Por lo que también, digamos, que entran en un ambiente de confianza para los clientes o para los usuarios que estén interesados en cualquiera de estos servicios. Me gusta además como lo tenéis planeado por etapas, que se ve que es necesaria una evolución, que no se puede hacer todo desde el principio porque no tenemos... No, es posible. Y además que es contraproducente. Primero, prueba la etapa uno, el paso uno. Si somos capaces de completarlo, ve al siguiente paso. Si no, hay que replanteárselo todo y empezar de nuevo así. Porque si no, no sé, creemos, al menos nosotros estamos convencidos de que como no hagamos bien todo desde un principio, luego puede ser más complicado. Bueno, pues basado en vuestra experiencia personal como emprendedores, ¿creéis que esto de emprender es una salida viable hoy en día para cualquier estudiante de ecología, en este caso, o de ambientales, o de... En cualquier parte del sector ambiental, no un poco que son los lectores del blog. ¿Crees que es una salida a tener en cuenta hoy en día? Sobre todo teniendo en cuenta cómo está el ámbito laboral. Sí, la situación yo creo que también te empuja un poco a pensar, ¿no? A pararte, a reflexionar un poco también de qué es lo que tú puedes hacer. Ahora mismo el tema laboral está bastante complicado para ciertos temas de disciplina, ¿no? Sí, también como las nuestras, que digamos que cuesta un poquito más el tema de encontrar empleo. Y creo que el emprendimiento puede ser una salida difícil, que tiene muchísimas paciencias, pero puede ser algo viable. Lo único es estudiar mucho, encontrar tu hueco, y una vez que te aseguras que ese hueco cubre una necesidad, ir a por ello. Si tienes la posibilidad de intentarlo, lo aseguro. Bueno, y ¿cuáles son las perspectivas y los planes de futuro que tenéis para ConnectBirds? Usted nos ha hablado un poquito así de esas etapas, pero sí, bueno, así en general. ¿Qué tenéis previsto en este año o en el año que viene para ConnectBirds? Claro, estamos ahora mismo inmersos en la promoción, en la promoción de la plataforma. Al ser un equipo muy pequeñito, pues nos cuesta algo más llegar al usuario. Entonces, tenemos que lograr esfuerzo, estar en todos lados, en redes sociales, cualquier tipo de promoción que nos puedan ayudar a dar a conocer el proyecto, para nosotros es súper bienvenida y lo agradecemos muchísimo. Entonces, estamos ahora mismo en esta etapa de promoción. La futura es seguir evolucionando la plataforma, porque lo que queremos no es decir, estas son las herramientas que yo creo que necesita una persona que desarrolle esta ficción, sino que queremos definirla, queremos adaptarla al máximo a las necesidades del observador de arte y al fotógrafo de naturaleza. Así que tenemos todavía un largo recorrido para definir muchísimas cosas que tenemos pensadas, añadirles más herramientas, más interacciones entre los propios aficionados y, por último, ya sería sacar la aplicación, que digamos, es nuestro gran objetivo. Está lejos todavía, pero es nuestro gran objetivo. Sacar una aplicación, porque ahora mismo es una aplicación web, aunque tenga un diseño responsive, que está adaptado tanto al tablet como al móvil, pero tenemos que sacar como obligador, además, sacar la aplicación y ese, digamos, es nuestro reto a futuro. Bueno, ya para acabar, como suelo acabar todas estas entrevistas, ¿qué consejos les darías a todos aquellos de los lectores que están pensando en emprender y no saben si hacerlo, si no, si tienen posibilidades, si será demasiado duro? No sé, no sé. Es difícil dar consejos en este caso, ¿no? Pero, sobre todo, si tienes una idea, contactarla. Contactarla muchísimo. Y, sobre todo, dejarse asesorar. Aunque al principio te den palos y que tú veas que no era lo que tenías pensado, pero hay profesionales muy buenos que te van a dar un poquito de conocimiento, te van a dar muchísimos consejos, te van a saber guiar por el camino que debes de seguir. Y, sobre todo eso, estar, ser pacientes, por supuesto, y estar abiertos. O sea, abiertos a las que te den otras opiniones que, aunque tú creas que estén equivocados, que no vayan contigo, intentar al menos reflexionarla. Que seguro que va a ser muy, muy positivo para esa idea que estás gestando. Sí, la verdad es que yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces tenemos una idea que pensamos que es genial, pero a lo mejor es genial para nosotros y no para el público al que queremos. Eso es. Bueno, pues, Antonio, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte por aquí. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y el hecho de que compartas tu experiencia como emprendedor en algo tan complicado como es esto de crear tu propio proyecto y sacarlo adelante, creo que es muy enriquecedor para los lectores y para mí mismo, que he aprendido un montón aquí hablando contigo. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Y estamos en contacto. Muchas gracias, Nacho. Y nos vemos por Conexper, que yo estoy también allí dado de alta. Invito a todos los que van a la entrevista que se pasen por la web. Está puesta justo debajo al final de la entrevista y que de verdad que merece la pena por lo menos echarle un vistazo. Luego ya si os queréis quedar, seguro que os quedaréis, pero bueno, echarle un vistazo. Eso es, al menos conocerla, al menos conocerla y ver todas las herramientas que ofrecemos y el ambiente que es muy bueno. Seguro que sacarán cosas positivas y al menos divertirse un rato. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por tu oportunidad, por darnos un voz en tu web, en estas con estas entrevistas y ojalá que te vaya bien. A vosotros, verdad, por prestar vuestro tiempo que seguís muy valioso y escaso para la entrevista. Un saludo y hasta pronto. Un saludo.